Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Ya estaremos informando aquí en los espacios de Cadena 3 sobre esto que acontece con la hija del rey del pop. Tiene 15 años de edad y se rumora que esto se debió a que atravesa por un momento difícil una... se ha vuelto una mujer subversiva con su madre, David Rowe, porque no la dejó presuntamente ir a un concierto de Marilyn Manson. Digo, no lo culpo a la mamá, la verdad sí lo estaba leyendo, que incluso sí dejó una carta suicida, que se cortó el brazo con un cuchillo y es que, de verdad, yo no puedo criticar, no soy un experto en música, pero finalmente esto alrededor de los fanáticos de Marilyn Manson me parece que siempre ha sucedido, ¿no? Es algo muy... el mismo tipo es un tipo loco, que siempre da de qué hablar. Subversivo. Subversivo también, de más, que ya cae en la locura, ya puedo creer. Y tanto, mira, aquí te quiero presentar aquí al público un poco de lo que ha hecho Michael Jackson con sus hijos, que cabe mencionar que siempre fue muy estricto, pero a la vez un poco bizarro, en ese método de preservar su anonimato de los pequeños, ¿no? Aquí vamos a ver esta imagen de cuando presentó a Prince Michael II, esto fue en el año 2002, con meses de edad de niño, con semanas, perdón, y pues esto escandalizó la prensa porque pues él puso en riesgo a su vida, el riesgo en la vida de este pequeño. Ya nada más. Y luego no quieren que los pequeñitos tengan problemas, ¿no? Sí, y recordarás también, Paco, que cuando él viajaba junto con sus hijos, pues les ponía máscaras, sotanas, entonces pues Michael Jackson, ahora sí que solamente Dios y los hijos de Michael Jackson sabrán cómo habrán sufrido, cómo les habrán pasado de niños. Sí, claro. Y finalmente siempre traían ahí una especie de velos, ¿no? De velos, es lo que te menciono. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.